En un ratito entonces nos metemos con esos datos, pero ahora comenzamos nuestra gira por los actos oficiales, tanto del Gobierno de la Ciudad como del Gobierno Nacional. Gobierno Nacional porque lógicamente es el canal de la Ciudad. Agus Girón, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Nacho, muy buen día, feliz día de la patria. Aquí estamos en el colegio número 25, Escuela 25 del Barrio 31. Como estás viendo, Horacio Rodríguez Larreta presenciando el izamiento de la bandera con todos los abanderados de todas las edades que están aquí en esta escuela. Acaban de cantar el himno, de izar la bandera y en un ratito nada más van a compartir lo que todos envidiamos, un rico chocolate caliente con churros que va a estar compartiendo tanto el Jefe de Gobierno porteño como la Ministra de Educación, Soledad Acuña, junto a todos los alumnos de esta escuela. Ahí estamos, está terminando, mirá que lindas las banderas, las banderas de ceremonia son hermosas. Yo me compraría una y la tendría en mi dormitorio. En el medio, en la cama, en la habitación. Así, no, al costado. Yo iba a decir en el despacho para que quede presidencial. No, en el dormitorio, la pongo al lado de la mesita de luz. Eso, estoy al lado de la mesa de luz. Y aparte qué lindo que es el uniforme de Patricio, del regimiento de Patricio también. Es muy lindo. Son lindos los estés. Sí, lindo que estuvieron acá interpretando una música patria divina antes de que llegaran los chicos, estuvieron acá ensayándose. Los escuchaba muy bien, ¿eh? Mirá qué lindo. Entiendo que el chocolate no es para el periodismo. Wow, 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 wow. No, olvidate. No, no, totalmente, totalmente. Pero voy a admitir algo y es que en el camino me compré unos pastelitos, ¿eh? Ah, mirá. Muy bien. Y había que hacerlo, perdón. Los pagamos de nuestro bolsillo. Bueno, bueno. En el camino los compramos. Está bien, Patria. Sí. Después le paso para la caja chica. Claro. Estaba pensando, un buen chocolate. Estamos hablando de submarino. Claro. Un submarino, ¿no? Carreo. O esperá, submarino y el chocolate caliente, ¿es lo mismo? No lo sé, ¿eh? Estoy preguntando. No, claro que no. No, no. Porque el chocolate caliente puede ser... El chocolate caliente es más espeso. Claro. A ver si va a hablar el jefe de gobierno porteño. Sí, está por hablar el jefe de gobierno porteño, así que si te parece nos quedamos aquí y lo escuchamos, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Felicidades para todos. Doscientos, doce años y quizás encuentra el país más dividido que nunca, ¿no? Parece mentira. Es cierto que estamos divididos, pero tenemos que unirnos. La única manera de salir adelante es uniéndonos. Es confluyendo en una visión común, con un plan que podamos obtener en el tiempo, a largo plazo, que nos pongamos de acuerdo. Y creo que es una linda fecha hoy para promover la unión de todos los argentinos. La rechaza de Feletti, por la salida de Feletti, ayer Alberto Fernández dijo que le había tocado una época muy difícil justificando la suba de precios por la guerra. ¿Qué opina? Mirá, hoy es 25 de mayo. Tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en la patria, mirar a largo plazo, unirnos todos, como yo decía recién. Después hay temas de todos los días, mañana los retomamos, si querés. Pero hoy es un día para mirar en perspectiva. Tenemos un gran país, tenemos mucho para crecer. Estamos pasando en una situación difícil, por la inflación, por muchas cosas, ¿no? Pero también es un día para recordar que tenemos un potencial enorme. Yo confío en los argentinos, que vamos a salir adelante. Imagina un Tdeu con una crítica muy fuerte de la iglesia. No lo sé, lo escucharemos en un rato, no me quiero adelantar. Pero me parece que yo participo, todos los años voy al Tdeu. Siempre acompaño, es parte de mi rol como jefe de gobierno. Así que es un lugar de encuentro también. Agus, Agus. El mensaje de Mario Poli puede ser un mensaje bastante crítico, ¿no? Agus, si te animás, pregúntale qué miembro de la primera junta le hubiera gustado ser. La gente no llega al fin de la semana, no al fin de mes. Porque quiere hablar del 25 de mayo. Es altísimo. Es un momento crítico sin ninguna duda, pero también es un momento 25 de mayo como para... Realicen todos los medios. ...para tener en Argentina, para tener esperanza, para creer en todos los argentinos. Muchas gracias. Horacio, ¿cómo es su relación, primero fue de amigo, casi con el presidente de la nación hoy? ¿Cómo es su relación? Mis amigos son los del colegio, los que volvaban a la pelota de chiquitos, esos son mis amigos. Para mí la palabra amigo es muy, muy importante. Él lo llamó amigo en una oportunidad. Está bien, cada uno le da su connotación. Para mí mis amigos son los de chiquitos. Y ahora, ¿cómo es su relación, digamos? ¿O no hay relación? No, hay una relación institucional del gobierno de la ciudad con el gobierno nacional, ministros que coordinan, los ministros de educación, de salud. Yo como relación personal con el presidente no tengo relación. Gracias, permiso. ¿Qué miembro de la primera junta le hubiese gustado ser? Me preguntan desde el piso. No le quiso responder, Nacho. Me miró con cara rara. No sé si viste la cara que me lanzó. Es que claro, todo está bien. Pero bueno, cumplí en preguntarle. Está mal, totalmente. Pero no me quiso responder. Nos quedamos con la duda. A ver, estás con... A ver, porque ahí está solo. En carga, lo estábamos corriendo. Claro. Un saludo para que haya quien caiga. Claro. ¿Me vas a buscar? Y si no tenés este... Esperate. A ver, fijate. Horacio, disculpe, del canal de la ciudad. Ahí están sacándose fotos. Si no hay nadie que te corte... Me van a matar, me van a matar. No, bueno. Horacio, ¿qué miembro de la primera junta? Es todo lo que me preguntan. Es fácil. No, no quiere, no quiere. No quiere, Nacho. Me mirá, me volvió a mandar una mirada horrible. Ok, bueno, bueno. Está bien, está bien, no importa. Yo se la vuelvo a preguntar. No, 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 está bien. No, 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 no. Sí, ya. Es porque quería hablar del 25 de mayo. Como quería hablar del 25 de mayo. Pero era una linda pregunta, ¿viste? No, no quiso, no quiso. Bueno, ahí se fue. Ahí lo vemos sacándose muchas fotos, ¿sí? Con la gente que está aquí, acompañado de la ministra. Pero bueno, nos quedamos con la duda de qué miembro de la primera junta le hubiese gustado ser, chicos. Yo ahora lo quiero saber. Bueno. Era una linda pregunta, me quedé con la duda. Pero la próxima, aunque no sea 25 de mayo, yo me lo vuelvo a encontrar y le digo. Ahí estamos, ahí estamos. Agustina, gran trabajo, como siempre. Muchísimas gracias. En un ratito volvemos a conectarnos. Dale. Gracias.